¿Cómo se encuentran Family People? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Tenemos un problema bastante cultural. O es porque hay mucha gente, hay poquitas unidades, o es la desesperación de querer salir del trabajo donde nos esclavizan, es salir disparados. ¿Es la delincuencia o es la falta de cultura? ¿O es que necesitamos unidades más grandes porque esos microbositos pequeñitos que creo que le caben quizá unas 15 personas sentadas y paradas les meten 30? No sabemos si ese es el problema. Hay que tener una unidad más grande. La gente se ha reproducido y hoy somos un cachimbasal. O la avaricia de agarrar más clientes. ¿Qué es? ¿Qué es realmente? Vamos a ver ese tema porque creo que es algo muy cultural y que debemos de cambiar. Aquí lo tenemos. Esta es una imagen de la cual usted sabe que se vive día a día. Personas que van colgadas, como lo es en el caso de esta imagen que usted está viendo acá. Acá, personas colgadas. Acá, personas así. Incluso, yo he visto gente que hasta están aquí en la parte de atrás. Ahí salen colgados. Yo lo he visto. Solo falta que salgan unos aquí o que aquí le pongan unos asientos también a la coster. Pero es un problema que cada vez más se agudiza. Pasajeros colgados y sin guardar distanciamiento social en el microbus de la cuarenta y cuatro. En muchos, muchos de estos microbuses que llegan a Metro Centro, es que se cuelgan. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo esta semana que las unidades de buses y microbuses que suban personas de la que suba más personas de las permitidas, se les eliminará el subsidio. Ahí lo pueden ver. Yo lo que no entiendo es esa cuestión que le digo. ¿Por qué? ¿Por qué en El Salvador tenemos esa esa cultura de no valorar nuestra vida? No valora su vida usted, número uno, cuando anda haciendo estas cosas, cuando cuando choca, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Realmente es del motorista que viajó a excesiva velocidad? Es del cobrador que le obligó a que se subiera a usted y que le puso un cuchillo aquí y le digo, ¿subiste o aquí morís? O es del ciudadano que se sube a pesar de cómo ven las unidades. ¿Cuál realmente es el problema de todo esto? No sabemos cuál es el problema de todo esto, pero sí le puedo decir cuál sería la solución. La conciencia, brother, el microbucero, debe decir, no me, yo ya voy bastante lleno, voy a seguir de paso. El cobrador no debería ni de decirle, hey, para aquí vos, si es para parar, que se bajen. Se bajan y luego pues ya se van. Y las personas que van y se cuelgan. Después hay muertes y le echan la culpa al solo los de la coster, le echan la culpa a los empresarios, que todos, todos tienen responsabilidad en este problema. Aquí no podemos salvar al ciudadano pobrecito que se colgó de ahí. Yo creo que debemos de reestructurar la organización de cómo van a salir las coster, cada cuánto tiempo tienen que salir, porque estoy seguro que si se dejarán de estas tonteras, todos ganarán un poco más, pero a veces somos muy avariciosos y queremos acaparar más y más y más. Yo creo que es de bajarle el ritmo a esta cuestión. Pero bien, esto, esto, de verdad, debemos de ser más conscientes, brothers, en valorar nuestra vida. Así que muchas gracias por todo. Este es tu canal La Nueva Revolución de El Salvador.